Esta es la sala de comunicaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buga, que está dotada con implementos tecnológicos que le permiten mejorar la capacidad de respuesta de los llamados de emergencia. El sistema integrado de comunicaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buga funciona de una forma eficaz y nos brinda una efectiva respuesta a los diferentes llamados que solicita la ciudadanía en nuestra jurisdicción. De igual manera, con este nuevo sistema le estamos brindando también el apoyo a los diferentes municipios que lo requieran. El conmutador de la línea de información y de emergencias de bomberos Buga están conectados al computador que a través de un software especial registra el lugar exacto desde donde se realiza la llamada de emergencia, graba la comunicación y a la vez permite conocer en cuánto tiempo llegan los voluntarios al sitio. Desde cualquier sitio del departamento del Valle del Cauca identificamos las llamadas, grabamos las llamadas y registramos con hora, minutos y segundos las llamadas que nos entran a la central. Con este sistema se puede identificar a los inescrupulosos que llaman al 119 a realizar falsos llamados de emergencia. Con esto se hace un seguimiento conjuntamente con las mismas empresas que nos prestan el servicio de telefonía. Cada vez que entra una llamada tomándonos, como se dice, del pelo, nosotros le hacemos un seguimiento a esa llamada, lo llamamos de nuevo y logramos hacer un arreglo formalmente para que la gente coja conciencia de que estas líneas de emergencia no se bloquean ni son para saboteo. El cuerpo de bomberos Buga es el único que cuenta con este sistema en el país. Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga.